Bueno, buen día gente, volvimos, estamos a full en este día viernes porque tenemos a dos invitados en el piso, estamos con Ormar y José, porque el día de mañana hay una peña en la localidad de Magiola, mi querido pueblo, una peña familiar. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco de esta gran peña familiar que se viene con un montón de artistas. Bueno, vamos, en primer lugar queremos agradecer a la comuna de Magiola por abrirnos las puertas, nosotros pertenecemos a la agrupación benadense de músicos, bueno, nos abrieron las puertas y acordamos para hacer esta hermosa peña familiar, cual consta de folclore y un cierre de música tropical. Me encanta. ¿Cuáles son algunos de los artistas o bailarines que van a estar durante la noche? Sí, en la danza va a estar la peña Fortín Loreto, que es el local de Magiola, va a estar la Academia Jazmín de Luna de Venado Tuerto y el ballet Renacer de Venado Tuerto. En la parte de canto, lo que es la parte folclórica, va a estar dúo del alma, Oscar Sililiano, que es un recitador criollo, de versos criollos, Omar Olmedo, quien les habla, con toda la banda. Y bueno, va a estar haciendo el cierre tropical, la cumbia santafesina de la mano de acá de José, con la banda La Puesta. De todo, folclore, baile y cachenga para cerrar la noche. Bueno, ¿cuántas van a salir las entradas? La entrada anticipada, hasta mañana al mediodía, mil pesos, en cual nosotros tenemos acá, en Venado Tuerto manejamos lo que es la parte anticipada. Y la comuna de Magiolo, tiene las entradas anticipadas ahí en la comuna también. Y después, en Puerta van a salir un poquito más caras. Sí, ¿de cuánto? Creo que mil doscientos, ¿era? Así es, mil doscientos. Genial. ¿El bufé? Sí, el bufé va a estar a cargo del Club Esportivo Sarmiento. De los chicos del Club Esportivo Sarmiento. Así que, muy agradecido a los chicos también que se sumaron a esta gran peña a trabajar con el bufé y, bueno, ayudarnos con el tema de lo que es toda la parte organizativa. ¿Y cómo viene con los preparativos para el día de mañana? Veamos, nos falta mucha. No, ya estamos. Todo listo. Todo listo. ¿Parte de horas? Sí, un par de horita nomás. Así que hace un ratito tuvimos comunicación con lo que es la gente de cultura de Magiolo. Así que ya coordinamos para mañana con Daniela, quien está encargada del salón de los cien años, para ir a acomodar sillas, mesas y dejar todo listo para las veintiuna horas que empieza la peña. Sí. ¿Por qué eligieron la localidad de Magiolo? Perdón, Omar. ¿Dale, José? Bueno, una porque ya venimos con Omar hace ya un tiempo bastante, trabajando con localidades, con club, con colegios, tratando de armar este tipo de eventos con música en vivo, de todos los géneros. Y, bueno, donde nos ha dado resultado. Y, bueno, cada vez que armamos un evento nos llama para volver. Entonces, se dio porque Omar, obviamente, es un folclorista conocido a nivel país. Nosotros recién estamos en nuestro inicio con este tributo a los palmeras, con música en vivo también, donde también tenemos seguidores, gente que nos sigue y nos pregunta, cada vez que armamos un evento, che, ¿cuándo van a hacer algo en Magiolo? ¿Cuándo van a hacer algo en San Eduardo? Claro. Y, bueno, se dio por intermedio de Omar, por contacto, por esas cosas. Y, bueno, la idea es seguir en los pueblos 50 kilómetros a la redonda de Venado Tuerto, ir haciendo este tipo de eventos que les sirva tanto a nosotros como a la otra parte, ¿no? Pero, bueno, estamos con todas las pilas. Hemos vendido entrada anticipada. Creo que va a ser una gran noche de folclore porque hay grandes artistas. Y, bueno, nosotros con un cierre para bailar con todos los clásicos que hay de Palmera y, bueno, que es lo que la gente, tanto la juventud como la gente grande, está consumiendo, ¿no? Sí. Los Palmera es una banda de icono que no vaya. Yo creo que tiene un público muy amplio en cuanto a... Sí, sí, sí. Sí, los Palmera, obviamente, y hoy, más que nada, creo que no a nivel país, sino a nivel... Están recorriendo todos los países de Mitrofe a la Argentina. Y nosotros tratamos de, no de copiar, pero hacer todo lo clásico que es de Palmera. Vuelvo a decir, con músicos en vivo, grandes músicos de Venado Tuerto. Y, bueno, nos juntamos con Omar y con otros artistas más, que falta que hoy no pudo venir, Jorge Almaraz, un gran músico también que está dentro de la agrupación. Omarcito Andrés, que está atrás de las cámaras, que dejó de trabajar para venir a acompañarnos. Pero, bueno, la idea es esa, que a través de lo de Maggiolo, o sea, que se expanda el comentario y que, bueno, cada localidad que nos necesite para armar este tipo de eventos, poder estar, ¿no? Sí, está buenísimo. ¿Tienen este en Maggiolo ahora, 20, a partir de las 9 y media? ¿De las 21? Sí, de las 21, 21 a 30, sí. ¿Y ya tienen algún próximo evento de acerca? Tenemos el María Teresa en el Club Esportivo, va a ser el próximo, porque también Omar tiene compromiso con su banda. Fecha ocupada, nosotros también tenemos fecha ocupada, que tenemos que respetarla, pero tenemos en nuestra cabeza, en el Club Esportivo va a ser el próximo. Y, si querés, tirame una puntita ahí de lo del 17 de junio. De la Vuelta Maggiolo. De la Vuelta Maggiolo, que va a ser el 17 de junio. Que, bueno, ahí, esto fue una idea de Omar, porque le comenté cuántos años hace que estoy dentro de la música, que va a ser 42 años dentro de lo que es la música tropical. Y, bueno, vamos a festejar el día 17 de junio con la banda de Omar, con la apuesta, festejando mis 42 años dentro de la música. Y va a haber una banda que viene de Santa Fe, que es Trinidad, que también, la casualidad, cumple 42 años dentro de la música tropical, ¿no? A celebrar. A celebrar. Así que va a ser una noche muy linda, con... Ya nos están preguntando por las entradas y un montón de cosas. Que Trinidad, obviamente, una banda que está recorriendo el país, ¿no? Así que, bueno, y no obstante, salga todo bien. La idea es seguir en Maggiolo, porque el salón que tiene es tremendo, hermoso. ¿Cuál es el día? Sí, muy, muy, muy lindo. No lo conocía, pero... No lo conocía, pero... Cada vez que va, alguien dice, es uno de los salones más lindos. Sí, es hermoso. Así que, bueno, hay muchas cosas más que vamos a ir organizando a través del año, de lo que se venga del año. Y trabajar. Trabajar con la música en vivo, darle oportunidad a las bandas que tocan en vivo, tanto folclore... No importa el género, sino armar eventos y tanto el rock, como el folclore, como la cumbia, como el cuarteto, tener esa posibilidad de poder mostrarnos, ¿no? Sí, y un evento familiar, porque es un evento familiar, más o menos se llama así. Exactamente. Exactamente. El folclore en general es muy familiar. Los bailes familiares quizás han desaparecido un poco, pero la idea es recuperarlo. Por eso es también la idea de ir recorriendo los pueblos y que la gente pueda disfrutar con su familia de un buen espectáculo y de paso ir a divertirse un poco. Sí. Eso es verdad, porque viste, porque a mí me pasa, decís, ¿a dónde vamos que hacemos un fin de semana? Y que mejor que ir a ver a los que estás en vivo. Y en cuanto a vos, Omar, ¿cómo venís en esta trayectoria del buen clore? Bien, por suerte muy bien, trabajando muy bien. Bien, con mi propia peña también, que la tenemos ya hace un par de años. Ahora, justamente el 24 de ahora de mayo, el miércoles que viene, tenemos una peña en lo que es el salón de eventos, Tengo Eventos, en la calle Paz y Ñubri. Vamos a estar compartiendo escenario con los chicos de Folclore Vivo. Es una banda muy linda de los hermanos Riccardi, que es violinista de la puta madre y cantan muy bien y hacen un folclore recontra festivalero. Así que disfrutando a pleno la peña, porque hemos hecho un grupo de gente muy linda que nos acompaña a todos lados, no solamente a nuestra peña, sino en cada lugar que vamos a tocar siempre están presentes. Así que aprovecho para mandarle un saludo muy grande para todos. Y bueno, trabajando también con una gente, una compañía que se llama Folclore a la Carta, que es de Rosario. Preparando todo lo que es la parte musical, de la cual me han hablado para hacer la parte de dirección musical. Y estamos trabajando para el 2024, lo que es una gira europea, lo que va a ser Lisboa, Portugal, Atenas, Grecia y Roma, Italia. Así que trabajando para eso. Rompiéndola. Ojalá, Dios quiera, que se cumpla y que llegue pronto, porque ya me quiero ir. A disfrutar ahora que están por acá cerca, porque es lo que vamos a decir. Bueno, entonces, ¿algo que le quieran decir a la gente para que vaya el sábado? Invitarlos, que no se lo pierdan, porque el espectáculo, más allá de Omar y de mi banda, también el resto de los artistas son muy buenos. Muy buenos, ya lo hemos visto. Y bueno, está cerquita de Venado, hay 20 kilómetros, ¿cuánto? Nada. Va a haber un esmerado servicio de buffet, como dijo Omar. Arranca tempranito, se van a poder sentar, compartir cosas, ver los artistas. Y bueno, y el cierre donde vamos a hacer dos shows, para que la gente baile dos horas, más o menos, dos horitas y algo. Y bueno, y ojalá que salga todo bien para poder dar continuidad a este tipo de eventos que estamos con mucho esfuerzo, tanto Omar como Andrés como Jorge, organizando nosotros para que nuestros propios músicos tengan trabajo. También nos pasa. Así que, bueno, invitarlos a todos, Omar. ¿Qué decís? Obviamente, sí, sí. Todo el que se quiera acercar, nosotros vamos a estar con entradas anticipadas hasta mañana, al mediodía. Después vamos a estar en el salón de los 100 años, en el Maggiolo, el que se quiera acercar, hasta unas horas antes del evento. Se van a vender anticipadas, no hay ningún problema. Así que, y bueno, ya después una vez que arranque el evento, se pagarán la entrada y en puerta. Pero, bueno, invitarlos a todos, a la familia en general que vayan. Exacto. Después no hay ningún problema de decir, bueno, che, mirá, nosotros, mi familia, somos cuatro, cinco. Realmente no nos alcanza para pagarle los cinco. Podemos pagar tres, podemos entrar, sí, obviamente, ¿cómo no van a poder entrar? Sí, sí, siempre va a estar eso. No hay ningún problema, siempre estamos abiertos para esas cosas. Genial, me parece genial. Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir, todos los sentidos para el día de mañana. Y nada, Maggiolo es un pueblo copado, así que es más que invitado a la gente también que vaya. No, muchas gracias a vos, Jimena, por darnos el espacio. Bueno, a la gente del canal, obviamente, así que muy agradecido por todo. Y saludos muy grandes para toda la gente de Maggiolo que nos apoya en este evento. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña tanda, nos acomodamos y ya volvemos en más de la segunda mañana. Gracias.